Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy. Miércoles 21 de diciembre, empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde y a estas horas, pues después de tantos días de bajadas duras, pues tenemos por fin un rebote en condiciones, un rebote potente. El DAX alemán está ganando el 1,5%, el Eurostox un 1,81%, una subida bastante apreciable, y el IBEX el 1,38%. Veíamos en estos días que el DAX se había parado en un sitio cercano, ahí lo tenemos, en un sitio cercano a la media de 200. Y como podemos ver, tras una vela muy interesante, una especie de pinbar, pues a partir de ahí ha empezado a remontar. Si nos vamos al Eurostox 50, este se ha apoyado exactamente, como podemos ver, a la altura de la media de 50, tras una subida muy potente, ha tenido una corrección, y ahora parece que vuelve otra vez a tener cierta fuerza. En divisas, tenemos al euro plano, el yen pierde algunas posiciones, después de haber subido ayer contra todo el mundo, en algunos momentos de la sesión, más del 4%, lo cual no se veía, desde la crisis rusa del LTCM y la deuda rusa en el año 1998, nada menos. Hoy cede algunas posiciones, pero poca cosa. La libra ha estado débil contra todo el mundo, y así contra el dólar a baja 0,33. El bitcóin tiene un movimiento muy pequeño, 0,3, hasta los 16.850, y los bonos intentan remontar algunas posiciones, tras las caídas de ayer, después del susto que dio al mercado el Banco Central de Japón, con ese cambio de política monetaria, dándole al bono japonés a 10 años, un margen de subida de rentabilidad, hasta el 0,5% desde el 0,25% anterior. Esta mañana los swaps descontaban que seguirá abriendo la mano, y que se llegará dentro de no mucho tiempo a un tope de 0,80%. La realidad es que en Japón aún queda un montón de deuda con rentabilidad negativa. Ese horror macroeconómico que el Banco Central de Japón se empeña en seguir RQR, como hizo lo mismo el Banco Central Europeo, Banco Central Suizo y alguno que otro más. Para mí, un error. Eso es ir contra la naturaleza de las cosas. Pero bueno, ahí está. En Wall Street, pues también por fin respiran, después de unos días muy aciagos, y tenemos un fuerte rebote del S&P 500, que gana 1,47%, tenemos al Nasdaq subiendo 1,43%, y el Russell de pequeñas compañías un 2%. Al final funcionó a las mil maravillas. Ese soporte del que nos advirtió muy acertadamente Spotgatma, McEligot y todos los cuantitativos. Recuerden que McEligot ayer se arriesgó mucho diciendo que el soporte iba a aguantar, el soporte 3.800, cuando a la hora de emitir la nota, a la hora de emitir la nota, estaba ya ahí en el soporte. Él dijo que difícilmente veríamos perder ese nivel por lo que quedaba de año, y es más, dijo, lo que está pasando en este momento es que están bajando la volatilidad las manos fuertes, están forzando una bajada de volatilidad. Y acertó, porque en este momento el VIX está por debajo de 20, y eso muy normal no es, por mucho que se esté subiendo hoy, pero es que en días anteriores nos estaban dando unos palos de muy señor mío, pero están manos fuertes, están bajando la volatilidad, no les interesa que se pierda esa zona de 3.800. Si se perdiera, pues ahí sí que tendríamos un problema bastante gordo y podría terminar el año como el Rosario de la Aurora. Mientras aguante, nos estamos acercando al soporte débil de la media de 50, que yo creo que es muy poco relevante, y al soporte mucho más fuerte, que ya está pues a tiro de uno y pico por ciento, en la media de 100. Este sí que sería fuerte a la altura del 3.962. Interesante figura, la que estaría formando el Nasdaq, no es de muy gran tamaño, pero si cierra así, estaríamos hablando de una estrella del amanecer, es decir, una estrella de vuelta al cista, tres velas, una roja, el doji en el centro, y una vela verde grande también, que engulle a la vela roja de hace dos días. Lo ideal es que estuviera así un poco más grande la figura, es una estrella pequeña, pero es una estrella del amanecer, y puede ser una figura de vuelta interesante. Vamos a ver si termina cuajando. El oro sube 0,15 hasta 1828, el petróleo está ganando 2,41% hasta 78,07, también se recupera la cesta de materias primas, donde el petróleo tiene una gran influencia, con una ganancia del 1,31%, y como podemos ver, la subida de las bolsas europeas no está siendo cosa de un solo sector o unos pocos, sino que es una subida generalizada. Baste con decir que el que menos sube es cuidados de la salud y sube un 0,94. En cambio, ganancias muy importantes de servicios financieros, 2,61, materiales básicos, 2,07, petróleo y gas con más 2,10% y tampoco lo están haciendo nada mal, las tecnológicas con una subida del 1,95%. ¿Razones de la subida? Pues hay varias. La más importante, sin ningún género de dudas, es el soporte 3.800, donde el mercado en un estado de sobreventa muy fuerte, porque la caída estaba siendo horrorosa, pues con un estado de sobreventa muy potente, se ha llegado a un soporte clave, cuantitativo, en este caso no técnico, habría que estudiar el análisis cuantitativo, porque ahí estaba la pata famosa del collar de JP Morgan, y ahí había un muro de puts, exactamente en el strike 3.800, que interesaba defender por parte de las manos fuertes. Además, hoy era día también de algunos manejos, porque hoy es vencimiento de derivados del VIX, por eso está manejándose el VIX con habilidad, por parte de las manos fuertes. Segundo motivo de subida, el dato de Confersboard de confianza al consumidor. El dato en sí no ha sido, el dato de hecho, tal y como estamos en un mercado que considera las buenas noticias como malas y demás, el dato ha quedado muy bien. La confianza del consumidor ha quedado en 108,3, cuando se esperaba 101, un dato realmente muy bueno. Ya saben que la cifra de Confersboard tiene más sesgo en las preguntas hacia la situación laboral del encuestado y la de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan hacia la situación real de consumo. Lo que le ha interesado al mercado es la subcifra que se daba junto a la de confianza del consumidor de Confersboard de expectativas a un año de inflación porque ha quedado en 6,7% cuando se esperaba 7,1%. Eso le ha encantado a las bolsas el bajar presión respecto a la inflación y también se ha tenido muy en cuenta el pésimo dato de ventas de viviendas usadas con una caída del 7,7%. Esto ha ayudado al mercado. Igualmente ha habido varias noticias corporativas, varios valores sueltos que también están ayudando mucho. Vamos a verlo. Aquí tenemos al fabricante de material deportivo Nike. Miren dónde está. No, no miren aquí. Está aquí. Es que yo la primera vez que lo he visto cuando me preparaba el vídeo digo, uy, si está aquí. Yo creía que estaba subiendo mucho. No, no. Está aquí. Como podemos ver. Está subiendo el 13,35% Nike gracias a la cifra de ventas que ha gustado especialmente a los operadores y de esta manera destruye literalmente a la media de 200. Se había hecho un intento de pasar la media de 200. Se había fracasado y ahora se está por aquí arriba además con una formación que podría ser un hombro cabeza hombro invertido bastante grande. todo esto de aquí. Aquí estaría el hombro y la cabeza y puede que esto fuera la zona del hombro derecho. No lo sé. Pero podría ser. Otro valor que está influyendo positivamente es el gigante del transporte urgente FedEx que, bueno, pues ha tenido unos resultados que al mercado le han gustado. Aunque vean la vela roja aún así sube 4,05% lo que pasa es que ha llegado a subir bastante más a lo largo de la sesión. Es un valor que pesa mucho en el Dow Jones de transporte y en su sector y también pues está dando buenas noticias. Aún hay más. Si nos vamos a la vapuleada Tesla pues la tenemos con una subida del 1,26 que no es mucho pero menos da una piedra con la de Díaz que lleva bajando. ¿El motivo? Pues el hecho de que Elon Musk sí que ha respetado lo que dijo. Dijo que si en la encuesta esa famosa que realizó el lunes salía que se tenía que ir pues se iba. Entonces ha dicho que efectivamente se va como gerente que se va a dedicar solamente a cosas de software y servidores y demás y que lo único que está esperando pues es a encontrar un sustituto que cuando encuentre un sustituto pues irá y esto ha sido bien considerado por Tesla porque se considera que se va a volver a concentrar más en esta empresa. Así que tenemos ya hasta tres motivos favorables para la subida el choque contra soportes actualidad corporativa de varios valores bastante favorable y una serie de datos macro que han gustado al mercado. Como vemos no está viniendo la subida porque sí y yo añadiría otro factor más y perdonen el tostón que estoy dando con esto lo comentaba en el vídeo de apertura pero ahora mismo la Reserva Federal el único pero que tiene para frenarse un poco los demás bancos igual pero la Reserva Federal en concreto es el hecho de que se supone que el empleo está fuerte porque la inflación yo creo que ya tienen claro en la Reserva Federal aunque ellos no lo quieran reconocer que está más o menos en zona de vías de control y más cuando el precio de la vivienda que aún no ha sido recogido por el IPC empiece a caer a plomo es una de las partidas que más ponderan y va a caer mucho los próximos meses pero es el empleo el que le pone la traba y yo perdonen que sea tan pesado pero vuelvo a recordar que se está montando un escándalo bastante grande en Estados Unidos reclamándole al Departamento de Trabajo que exactamente a qué se dedica cuando la propia Reserva Federal de Filadelfia ha demostrado que a lo largo del año se han puesto en el dato ese dichoso de la creación de empleo no agrícola un millón de puestos de trabajo más de los que hay en realidad sospechamos muchos que no es un millón sino que son dos millones puede que más puede que hasta casi dos millones y medio el caso es que en el momento en que se corrija este error de metodología porque las críticas ya sobre todo de senadores republicanos contra Biden empiezan a ser muy duras le están acusando de haber usado la cifra políticamente yo no sé si eso es así o no pero lo que sí que está claro es que hay un error de metodología porque así lo ha dicho alguien tan poco sospechoso ¿no? de estar manipulando las cosas el servicio de estudios de la Reserva Federal de Filadelfia entonces yo me pregunto y muchos otros analistas bastante más importantes que yo porque este es un tema que está muy de moda que si cuando eso se arregle puede ser en el dato de empleo próximo si la Reserva Federal va a seguir teniendo algún argumento para ya no fijar el pivot y dejarse ya de historia porque el mercado laboral en realidad todo parece indicar que ni de lejos está tan fuerte como había aparecido por ese dato recurrente erróneo de supuesta creación de empleo no agrícola con una metodología que no no estaba dando el dato correcto a mí me parece algo de suma importancia y que debemos tener bastante en cuenta y nada más en resumen jornada de rebote bastante fuerte gracias a la llegada a zona de soportes gracias a noticias corporativas favorables especialmente en Estados Unidos y datos macro que invitan a mayor tranquilidad veremos si se consolida la subida o si empiezan a aparecer los clásicos cierres de cortos que suelen aparecer en este tipo de movimientos también es muy importante por último que comentemos lo han dicho bastantes operadores que debido a las fechas en las que estamos entrando hoy ya es día 21 estamos a tres días de la noche buena pues hay muchos operadores habituales que están ya empezando sus vacaciones el volumen es menor de lo habitual y esto favorece para que se pueda mover en cualquiera de las dos direcciones en este caso al alza el mercado pues con más facilidad porque faltan una buena parte de las contrapartidas habituales muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención les agradecería si les ha gustado este vídeo un like y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales me despido hasta mañana sobre las 8 y media de la mañana donde analizaremos cómo se encuentra la situación de apertura en Europa que tengan una muy buena tarde y que descansen hasta pronto hasta mañana